Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal de GKLOJUKA Bueno, hoy como podéis ver, todavía sigue todo completamente nevado Está repleto de nieve, mucha se está convirtiendo en hielo Pero todavía hay zonas así como el campo que está muy virgen la nieve Hay buen tomo, por lo menos dos palmos Y aprovechando que está esta escena así tan guapa En el vídeo de hoy no voy a hacer una review de nada en concreto Pero sí me gustaría hacer una referencia a dos youtubers Que son de los que más han influido en mi canal a la hora de hacer los vídeos Uno de ellos era Singe Pelé Que es un francés que a día de hoy ya está retirado y demás Se ha dedicado a entrenar a perros y eso Y es que grababa vídeos en este entorno Era una cosa súper espectacular Y siempre guardo muy buen recuerdo de los vídeos que subía por aquel entonces Sobre 2014, 2015, la verdad es que el tío era un fenómeno Así que nada, os voy a dejar aquí un poco con el paisaje invernal Y os dejo unos clips de este tío Y os dejo los niños Et ya lo que voy a hacer que la montaña el tramo de Trial en el estadio. Sin GPL marcó un antes y después, sobre todo para mí, siempre fue una gran referencia, con esos vídeos con un toque de humor, con una edición bastante elaborada para la época, con una temática muy variada para lo que se podía encontrar entonces, por ejemplo, en Francia, que de hoy también es todavía complicado encontrar ciertos tabacos. Por aquel entonces él traía principalmente Starbucks y Alfagen a su canal, como marca de tabaco principales. Con Starbucks yo me acuerdo que tenía un vídeo de una Mia Petite, que es una cachimba muy pequeña, como veis, bueno, tiene ahí ese trintito cachón y demás. Aquí estaba haciendo una casaleta de fruta, que en aquel momento estaba súper de moda. Y lo que os comentaba de la Mia Petite, me acuerdo yo que hacía una especie de overpack en una especie de banco y echaba en la calle unas nubes de humo que eran espectaculares, absolutamente espectaculares. Luego también traía otras marcas, como puede ser Fumax, que es una marca de cachimba, no sé si es francesa, o a día de hoy ya no sé si seguirán produciendo y demás, pero básicamente hacían mástiles y accesorios con cristal soplado. Tiene algún vídeo también en la fábrica de fumax. Y la verdad que tenía un contenido muy cojonudo, a mí me gustaba muchísimo. También traía cositas tradicionales, rollo la Nefers colonial, alguna cachimba cristiana rollo Jalim Mamoul. Llego a testear cazoletas españolas como la Gravity Bowl. Y sobre todo lo que hizo este chico fue promulgar la utilización del calor. Y a día de hoy en Francia se sigue utilizando muchísimo, es uno de los gestores principales con los que se fuma. A la par iba también Sugar Lesnarguile, que era otro canal de un chavalillo muy majo. A día de hoy no sé si sigue en activo. Jixon sé que sí que sigue en activo, de hecho estuve con él en el último viaje a Turquía y demás. Y no sé, a mí sí me da un poco de pena que dejara de hacer vídeos, no sé cuál fue el motivo. Por aquel entonces tenía un perro, a día de hoy tiene otro que se llama Ready. Y tiene un vídeo de hace pocos meses, también en el Instagram le podéis encontrar como SimGPL. Y sobre todo se ha dedicado al tema del perro, sube vídeos con él, entrenándole y tal. Y es una pena que no siga con el tema de las cachimbas, pero ya os digo, tiene un vídeo que es el de fumando con la Nefers colonial ahí en la calle, en una especie de bosque. Y tenía vídeos guapísimos, este tío la verdad es que merecía muchísimo la pena. Ahí le podéis ver con su Nefers colonial, ya os digo que muchos nos compramos la Nefers colonial porque se la veíamos a este tío. Y en el foro siempre estábamos locos con su vídeo para ver que subía una cosilla porque siempre era un vídeo top. El otro canal del que también vamos a hablar hoy es Fletcher Knoxville, conocido en YouTube como Hooka TV, canal inactivo a día de hoy. Y por cierto, el chaval se presentó a la alcaldía de una ciudad de por ahí, de Estados Unidos. Yo le apoyé en Facebook. Bueno, dentro vídeo de Fletcher Knoxville. Welcome to Hooka TV, I'm Fletcher Knoxville. Stux is back behind the camera tonight. We're doing a special video, we're going to do a haze packing video. I've been on some hooka enthusiasts on Facebook and I get to question a lot on how to pack haze. So yeah, that's what we're going to do. Start off with an Egyptian clay bowl. With haze you want to include the juices into your pack and you want to fluff pack above the rim. It's a little bit different than you're used to. I kind of just kind of hold it above and just let it fall in. I feel like that's pretty standard practice. This is a very large Egyptian bowl and I'm going to pack it above. I can even pack a little bit more on top of that if I want to. Not a huge deal. And I am actually going to show you that it will take the extra heat and it's going to be fine. And it won't get harsh. I always poke one hole directly in the middle. Basically I do a pretty standard hole pattern with haze, but I do I think a little bit more than I would normally do for an Akla or an Alfakar. I kind of do less holes for them because I don't like to let in as much heat. But with the haze I like to let in a lot of heat. And after I poke the holes I actually give all these a shake. And basically that's ready to go. Another question I see a lot is how do you pack haze with a fluffed over pack in an alien funnel with a cloud lotus. Again, you're going to mix your juices up and you're basically going to pack it around the spire. And not really pack it, just fluff it in here. Again, haze is, it takes a ton ton of heat. A lot of people are really scared to over pack like this because they're afraid they're going to burn the shisha, it's going to get harsh, or anything like that, but it won't. I assure you, you can ask a few of my friends that have done this. They know for a fact that it will not get harsh. So we're going to light the hookahs, light some coals up, and let you all see how they smoke. Well, here you can see that they are a bit ahead of time with the little roll that we have today. And this really is not an old review. They just put that filter. I already told you that in the video edition, these are American. I'm Stu. I'm all by myself tonight. Tonight, I'm going to review Tangier's Extreme Cane Mint. I don't know if you have heard of it, but this is a review of Tangier's Extreme Cane Mint. It's a flavor that I don't know if you can buy it anymore. It doesn't exist in the U.S. They are a lot of different flavors. And this one was a good one. Well, basically, in the channel there were two. This is Sticks, and the other is Fletcher Knoxville. And Fletcher Knoxville, so much the one we got, is one of the best reviews… reviews de los mejores tutoriales sobre cómo hacer el over pack ellos principalmente fumaban haze y alguna otra marca como estangers y demás sobre todo todo americano este es su vídeo de la presentación por aquel entonces se podían ver otros youtubers americanos como es el caso de hookah un millón hookah nunca que también desapareció en la parte colector bueno colector coleccionista de zapatillas es un poco el paz que es mejor paz también creo que acabó trabajando un tiempo en hookah sisa y por ejemplo el caso de smoker pases es uno de los youtubers americanos que más me gustó en su día a día de hoy tiene menos suscriptores que yo creo que se quedó muy atrás una pena porque el tío la verdad que era un auténtico máquina era un negro con trencita que iba a festivales el tío era súper súper moderno y hippie no sé era un crack y bueno aquí podemos ver a fletcher nozvill con sticks todos un par de hipsters y ya os digo que es que fletcher se presentó a la alcaldía no sé si de austin él es de texas y una de las cosas que más gracia me dice que era la presentación que hizo para presentarse a la alcaldía era muy parecida al logotipo de pinto y era su cara con el con el septum y la barba está girante que lleva así que nada bueno yo creo que es un poco un remember así de sobre todo cuáles han sido mis influencias en el mundo de la cachimba en los vídeos de donde he sacado distintas inspiraciones para no ser pues transmitir también a vosotros parte del conocimiento porque yo no es yo no me he inventado todo ni mucho menos yo he ido cogiendo un poquito aquí un poquito de allí de los foros americanos cada día de hoy están todos cerrados y siempre he conseguido un material muy bueno para para que aquí en españa se implementará un poco ese ese tema que al final nos ha venido muy bien y nos ha hecho como un perfil de fumador muy específico ya que en rusia tienen su propio estilo en brasil tienen su propio estilo y el estilo de españa siempre se ha basado en lo que veíamos en eeuu así que nada más chavales eso es todo espero que os haya molado el vídeo es una cosa así un poco distinta y nada nos vemos en el siguiente hasta mañana besos